Yo he visitado Head Starts, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Esto es lo mejor que yo he visto en ninguna parte de los Estados Unidos. Sinceramente es extraordinario. Los niños que vengan aquí van a tener una experiencia única. Y pues lo que me resta es felicitar a nuestro alcalde por el amor que está realizando junto a ese equipo de trabajo. Para mí es un placer y un honor poder trabajar en equipo, aunando recursos de un lado y de otro para que podamos tener este mega Head Start. Aquí en Toa Baja, donde realmente vemos que los niños van a tener una gran educación. ¡Gracias! 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 Sigo recalcando dos cosas, que aquí en Toa Baja, nosotros invertimos en educación y en deporte. Y cuando yo juramente como alcalde, el señor gobernador era comisionado residente y lo fui a visitar y le pedí al señor gobernador que nos ayudara con fondos federales específicamente para la visión de invertir en educación. Y este proyecto que estamos inaugurando en el día de hoy fue parte de esa visión que junto con este servidor tuvo nuestro comisionado residente, hoy gobernador de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!